Todo el resumen del fin de semana, esperando por el segundo tiempo de Nubles y Gimnasia, Alegui Zamón abría la cuenta ante Godoy Cruz para Arsenal. Pero el equipo del Turco, con Ariel Rojas, con Campestrini de manera involuntaria, tras este remate de Rodrigo Salinas y con César Carranza, y van a dar vuelta la cosa, fue 3 a 1 en el viaducto, abriendo la fecha el viernes. En sábado, Ortigosa, qué pase, Miel, qué definición para argentinos, 1, All Boys, 0. En el Monumental, graba Racing con esta aparición del talento puro de Giovanni Moreno. Pero River se lo empató con Bonanotte, no llevaba todavía un minuto en cancha, y el enano entró con el pie izquierdo, con su pie izquierdo, puso el 1 a 1, así terminaron. En la cancha de Quilmes, Gabriel Méndez, allanó el camino para la victoria del equipo de Falcioni, y después entraron por el medio, tocando, combinando, y el mariscal Tito Ramírez, puso el 2 a 0 final. Vamos a la cancha de Lanús, donde el Bati Larribey, de Palomita, le daba alas a este Colón de Gamboa, que iba a llegar al segundo por intermedio de Damián Díaz. Gran definición. Lanús iba a reaccionar, iba a vender cara a la derrota, pero no iba a poder torcer este destino. Silvio Romero marcó, cuando todavía faltaban 25 minutos. Esta tarde, en el Palacio Ducón, la avenida Amancio Alcorta, ganó Huracán. 3 a 0 sobre San Lorenzo, en el duelo de Barrio. Habrá cargadas mañana en Patricios, Pompeya, en Boedo. El primero, Quintana. El segundo, Quiroga. Y el tercero, Diego Rodríguez, de Penal. Dependiente de Ivoca, empataron 0 a 0 en el Clásico. Y antes de este partido entre Neubels y Quilmes, Tigre lo sacó de la galera. Le ganó 3 a 2 a Olimpo de Bahía Blanca. Marcaba Stracualursi, el primero. Pero qué golazo del patito Galmarini para el conjunto de Ricardo Caruso Lombardi. Que después iba a ver cómo el Valencia reaccionaba. Furch, descontó y Vareiro, sí, Vareiro. La tocó antes que la pelota traspasara la línea, pese a que lo gritó el grandote Furch. Luego, Castaño, cuando faltaban 3 minutos, puso el gol de cabeza y el festejo de Lombardi. Iba a encontrar a Sperdutti. Entrando solito, las marcas miran a su propio arquero. Por las espaldas aparece Sperdutti. Le cambia la dirección. La pone contra el palo derecho de César. Lo toma contra pierna al arquero. Y Neubels, con ese gol que se produjo. Segundos antes de los 12 minutos. 1 a 0. Con ese gol le está ganando aquí a Gimnasia.